Got it? Ven ahí Las cabezas hacia atrás, ok? No, cabezas para atrás, eh? Listo ¿Listo? No ¡Vamos! ¡Gravidad! ¡Qué lindo! No me da mucho miedo, no. No, me da más miedo. No, me da más miedo. Só da miedo cuando va. Es, cuando sobe. Só da miedo cuando está subiendo, que va muy rápido. No, pelo menos sobe rápido. Es, me da más miedo. Fiquei enrolando. No, no me da tanto miedo así, ¿no? ¿No es? ¿No es? Fue la semana, ¿no? Ah, ¿no? ¿Va a tu bien? ¿Va a tu bien? ¿Va a tu bien? ¿Cómo fue, chicos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Va a tu bien? No.